Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Las personas logran ver sólo aquello para lo que están preparadas. Toda percepción de la vida, amigas, amigos, depende exclusivamente de nuestro estado de conciencia. Jamás queramos ver más allá de lo que nos permite nuestro intelecto. Pretender hacerlo, amigas, amigos, es salirnos de nuestra propia realidad. El Supremo Creador nos dotó de inteligencia para poder percibir todo lo que nuestra capacidad cognoscitiva nos lo permite.